Hola, soy Concepción Chamorro y junto con mi compañero Marcos López Sanz queremos darte la bienvenida a la asignatura aspectos éticos legislación y profesión la cual está comprendida dentro del plan de estudios del grado en ciencia gestión e ingeniería de servicios se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el primer curso segundo cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos STS. Hola, soy Marcos López, la materia de esta asignatura se divide en tres grandes bloques temáticos relativos a la ética, legislación y profesión. Dentro del apartado de ética estudiaremos aspectos relativos a la ética personal y profesional y la responsabilidad social corporativa. Dentro del segundo bloque estudiaremos los principios jurídicos básicos así como los fundamentos y principios de la vida democrática. Por último, el tercer bloque va dedicado a la deontología profesional. El objetivo principal de la asignatura es conocer la ética aplicable a los servicios y la responsabilidad social corporativa, conocer los principios jurídicos que definen los sistemas democráticos y conocer los aspectos deontológicos de las ciencias y gestión de los servicios. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente cuya lectura es obligatoria encontrarás información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña evaluación. Al iniciar las clases utilizaremos el apartado contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre queremos que tengas muy presente que estamos aquí para ayudarte en las dudas y cuestiones que pueden surgirte en relación con la asignatura. Con esa finalidad y para que permanezcamos en contacto hemos previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general, este estará abierto a todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo, puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura, en los bloques de la parte izquierda de la pantalla. Videoconferencia. Al comienzo del curso realizaremos una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor, en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Nos alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo te damos la bienvenida a aspectos éticos, legislación y profesión. Esperamos que los contenidos sean de tu interés. Y recuerda que estamos a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos al inicio del curso. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.